Sabes que te amamos, vape Va, caralito, crucito, ahorita busco una de las sonoras fonceñas Y para toda la gente de Puerto Rico, con todo el gusto del mundo, de parte tuya, ¿no? Pero antes voy a poner un temita para que le prometí a mi amiga, este... Mi amiga que se encuentra con nosotros a través del Facebook Para Lupita, Lupita la coqueta Yo le prometí un temita que le iba a doler hasta el queque Aquí está para Lupita, la manta del Boris Y esta noticia, si suena nada de esta manera, señores ¡Buenos días! Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz Ahí está Lupita, Lupita, la manta del Boris Un saludo para Ferchowski Está escuchando por la parte de afuera Va que va, gracias Para Mister Acústico, venga Para Guillermo Mendoza Para sonido clacuachani, que no me llegue la rola Ponme un privado, ¿cómo se llama, padre? Porque luego no alcanzo a leerle ahí o a escribirle más que nada Yo te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Viva en su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Viva en su romance en paz Ahí está Lupita la coqueta, dice para usted en especial esta mañana De parte del Foris Yo sé que no podrá Dedíquesela a alguien, usted sabe a quién se la va a dedicar en todo Oh no, 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 no Oh no, 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 no No, 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 no Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Sé que no podrá quererte como yo, nadie me podrá igualar Sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Así no te amará jamás Deja de inventar Sé que no podrá quererte como yo Ahí está para el hombre de la elegancia, Mr. Acústico, buenos días También para Tomás Molina, buenos días Para Betita, oh Para Solido Pantera Para Lupita la coqueta Y como yo, ja, mentira Para mi carralito El Crucito Ahí viene una rupa para toda la gente de Puerto Rico Como amo a las mujeres puertorriqueñas, mi cariño Hija su Yo me quiero regresar otra vez al caballo Adoro a la gente puertorriqueña Principalmente a sus mujeres Y a su música Pero más a las mujeres ¡Ah! ¡Qué raro, pinche Foris! ¡Qué raro! No podrá quererte como yo Así no te amará jamás Para amar soy perfecta La predilecta en la pasión Sé Que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Jamás, jamás, jamás Ya ve, Lupita Ya ve, Lupita, que le iba a gustar ese tema Le iba a gustar, no Le iba A encantar Provechito, provechito, mister acústico Provechito Así no te amará jamás Así no te amará jamás No, aunque trates de negarlo Así no te amará jamás Igual no lo encontrarás Así no te amará jamás Quien te quiera con locura Así no te amará jamás Si supieras con la estúpida que estás Bueno, pues ahí, ahí llegó nada más Déjenme ver Ya tengo tu rola aquí Este, ballena Ya aguántame tantito Quiero complacer a mi canalito El Crucito Y a toda la gente de allá De Puerto Rico Vamos a ponerle un pedacito De esta rola Algo de la sonora ponceña Para la gente de Puerto Rico Mamacitas Ay, quiero Apachurro